Como hoy Leinfeld, es un gusto estar acá y sobre todo contarles un poquito por qué razón nosotros hacemos este estudio de redes sociales en Centroamérica. Como bien decía César, no hay mucha información acerca de audiencias digitales en nuestra región y creemos firmemente que es muy importante que las personas, las instituciones y el público en general esté enterado de cómo las redes sociales han ido cambiando nuestra vida y la interacción de nuestro día a día. Así es que vamos a ver un poco de datos por acá. Primero, la ficha metodológica con la que hicimos este estudio fue a través de 844 encuestas en lo que fue de los meses de diciembre a enero y febrero y pues en el margen estadístico estamos manejando un nivel de confianza del 95%, que es lo normal a nivel estadístico. Y bueno, empezando a ver un poquito de datos, las redes sociales en Centroamérica, los siete principales sitios de internet en la región, siguen siendo Facebook, sigue digamos controlando en una buena medida el interés de los centroamericanos. Seguido de Twitter, que ya ven, hay digamos una marcada diferencia, pero ha ido creciendo. Google Plus, que es la tercera red social a nivel Centroamérica. Y otras redes como Messenger, que fueron de las primeras que estuvimos usando como usuarios, pues sigue teniendo todavía gran participación aún a nivel Centroamérica. En el camino, LinkedIn, que es una red social de perfiles profesionales, está también en aumento. Y algunas como Hi-Fi, que también de la misma época de Messenger, pues van en disminución. Y de las nuevas redes sociales, como les decimos nosotros, o emergentes, tenemos a Pinterest, que es específicamente una red más segmentada. ¿Quiénes de acá tienen Pinterest? Ok, perfecto, ya ven que ya tenemos alguna audiencia por acá. Bueno, ahora sí, nos vamos a usuarios, usuarios en la región. Guatemala sigue teniendo la mayor cantidad de usuarios, 2.2 millones aproximadamente. Seguido de Costa Rica, El Salvador en tercer lugar, muy activos en las redes sociales acá en El Salvador. Honduras está en un cuarto lugar. Y Panamá y Nicaragua, pues en un quinto y sexto lugar.